Tengo un infiltrado en la resistencia. ¿Estás enamorada? Ese es Simón. Y esa... es la novia de Tiago. ¿Para qué le de eso? ¿Estás saliendo con luz? No, no puedo creerlo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Sí, vi todo. Ellos no lo mataron, encima lo están intentando salvar. Estamos contando totalmente mal la historia. Ellos no son salvajes asesinos. Vos me vas a venir a decir cuál es el cuento que tengo que contar. ¡Simon! ¡Morchín! Pásame las coordenadas. ¿Dónde están? Te pará tan esa guarida y me los traes absolutamente a todos. ¿Quién no se acuerda de su primer beso? ¿Quién no se acuerda de su último beso? ¿Quién no recuerda esos besos que dio en el camino? Esos besos raros. Besos con historia. Entonces bésame. Ahora. Bésame a ti. Besos que tardan en llegar. O besos que no llegan nunca. Para mí los imposibles de olvidar, además de los de mar, son los besos inesperados. ¿Por qué me quiero morir si no puedo perder? En mi vida no hay más salida. No, es de ellos. Acá está bien todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están transmitiendo? ¿Y? ¿Encontraste a Tessy? ¿Qué pasó? No está por ningún lado. ¿Luca, lo viste a Simón? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Hegel. Me copia. ¿Qué pasó? ¿Los tienen? Señora. Acá no hay nada. Ni guarida, ni salvaje, ni nada. Es un descampado. ¿Cómo no hay nadie? ¿Pero están en las coordenadas exactas que yo les pasé? Sí, pero no hay nada. Bueno, no puede estar. ¡Sigan buscando! No se puede confiar en infiltrados. ¡Morsi! ¡Ay, Morsi! No lo puedo creer, Gordi. Estás... Estás linda. Estás, espera. Estás linda. Estás con glamour, con mucha onda. Estás más alta, me parece a mí. ¿Y ese pelo? Ay, ese flequillo te hace más turrita, pero me gusta. Estás viva, Morsi. Ay, te quiero, Gordi. Ay, sí. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Estoy hecho un desastre. Y, Gordi, estoy en la miseria, ¿viste? Hago lo que puedo. ¿Qué querés que haga? ¡Simon! Ay, Simon, Gordi. Esperá, tenemos segundito. Escúchame. Ay, te requiero. Esperá. Escúchame una cosa. La tumbera llora, llora todo el tiempo. Está insoportable, ¿ok? Pero, eh... ¿Sabés lo que pasa, Gordi? Ay, ojalá supiera que su novio está vivo y está hecho un caño. Está divino. Perdón. ¿De qué hablas, linda? Ah, vos quédate tranquila porque el tuyo también está bien, ¿eh? El mío que... ¡Cremas facial! ¡Me muero con la resistencia a mí! Ay, quiero que no se le quiera... Ay, que es un código. Ah, es esa, ¿no? Es acá. No, 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 no. De nuevo en la cárcel. No, 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 no. Salí, soltame. No. No. Por favor, es graciosa. Mira, señor. Sí, sí, sí. No, Gordi, quiero seguir acá en este paraíso terrenal. Yo quiero resistir así como la burca para las chicas. No, no, no. Y aprieta el gorrito, la aprieta el gorrito. Sí, sí, sí. Llevante, llevante a este salvaje mejor. Sí, sí. Salvaje son bombos, dicha loca. ¿Qué te venís a hacer ahora, la que no es ocorreza, si sos más ocorreza que un corzo, guacha? ¿Cómo lo hicieron en la celta esta? No me voy sin ella, Pusita, ¿eh? ¿Vas a agarrar arriba? Venga, no, no, no. No, eh... ¿Quién es esta? Es la chica Cordeña Las Vacas. Hiciste mal, te hago lo del infiltrado que para vos, te lo dije claramente. Bueno, bueno, pero es tacho, no lo puedo dejar afuera. Las chicas se van a preocupar, se van a poner mal, pero tacho no. Bueno, él estuvo secuestrado. Y extrañamente lo soltaron. No sé. ¿Por ahí? ¿Vos decís que tacho puede ser el infiltrado? Sí. Vamos, tachito, que vos podés. No, no, no. Te juego con mi pueblo, yo podía irme con esto. Tachito, acá con Tiago estábamos evaluando a ver si podía llegar a ser el infiltrado, pero... Pero está claro que no. No, 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 no. Bueno, 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 veo que tienen un plan, ¿no? Porque yo no quiero pensar nada, así que dígame qué hacemos. Primero descubrirlo. Después nos vamos a dividir para vigilar disimuladamente a los sospechosos. Yo voy con Nina, vos andas con Terra y vos con Johnny. Ah, pero ustedes dos son bastante peor, ¿no? Se llevan las minas y me dejan al aparato. Bueno, entre parados, ¿se entienden, no? Hay que vigilar a Kika también. Sí. Es muy raro lo de Camilo Muerto, ¿no? Sí. Hay que vigilar a todos los chicos. ¿Es mi oportunidad? Sí. Muy contento. ¿Sí, Mucato? No, ¿qué por? Por tu falta de ética, de códigos a la hora de negociar, vos evidentemente sos un hombre. ¡Me mentiste! Yo te di las coordenadas exactas. Vos no sé si estás tratando de hacer todo esto para buscar algún tipo de negociación conmigo, pero yo te cuento que no te va a funcionar. No negocio, te digo que no vino ni un guardia. ¡Mi gente rastrilló todo el lugar! ¿Vos te das cuenta de la posición ridícula en que esto me pone a mí? ¿Vos lo entendés? Las coordenadas están bien. Tengo que cortarme, están vigilando. No es personal. Pero no soporto que toquen mis lapiceras. ¿Por qué no dejas de querer hacerte amigos y rastirás la llamada, Luz? No puedo, no puedo. Tiene mi celular bloqueado. Sería muy fácil si no. Te lo necesito, a estos chicos los necesito. ¿Por qué necesitas a estos chicos que son chicos? Me está dejando afuera Luz. Señora, ¿me copia? Una buena noticia, René, por favor. Se fugó una obrera de la urbe agroindustrial. Boa. ¿Pero es o no es una salvaje? Ay, Simon, qué feo, ¿eh? Qué feo así discriminar. Y por favor, es la novia de Nacho de toda la vida. Y nada, para él le da un poco de vergüenza. Es divina, ¿eh? Tiene patitas de estero, pero es amorosa la chica. Sí, sí. Sí, amorosa. ¿Y por qué me dice Morzi? Y a mí Simon. ¿Eso significa que te conoce? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es un huesito? A ver, saca tu pasado oscuro ahora en este momento. A ver. Ah, bueno, listo. Sí, no. Y ella no los conoce a ustedes, pero se ve que Nacho le habló tanto, 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 que son como ya íntimos. Les puso apodos. ¿No es un amor? Un amor. Morzi no me parece muy lindo. Sí, no. No es muy lindo. Lo que pasa es que es así, ¿ok? Nacho la ama, ¿ok? Tómenselo en serio porque de verdad la ama, pero bueno, por eso que trabaja en el campo y ordeñe a las vacas, como que no le gusta mucho, pero ahí le da vergüenza. Mira, te vas a parar un tuning, entonces yo la voy a tunear y ahí ya va a ser otra chica. Qué feo el campo. ¿Día? Sí, odio, odio. Top secret. Así que no dían nada, ¿eh? Por favor, me voy porque me necesita, pobre. Qué raro. Qué raro todo, ¿no? Lo de Hope. La cambera esta. No. Igual, ¿sabés que cuando la vi a la flacucha esta me pasó algo? No sé, sentí como si la conociera, ¿me entendés? Sí, a mí me pasó lo mismo. Es como si la conociera desde antes. Claro, eso. Igual no es la primera vez que me pasa, sí. ¿Cómo? ¿Puedo confiar en vos? Ay, sí, de que fuera la chumba del ded. Voy en el bosque. Estábamos persiguiendo una salvaje de 13 años, más o menos. Y ella se escondió y yo la encontré. Pero cuando la encontré estaba con otro salvaje, más grande que ella. O sea que mataste dos pajaros de un tiro, digamos. No, no, no pude. No sé, cuando miré al otro salvaje y él me miró, sentí algo raro. No sé, no te lo puedo explicar, pero tampoco los pude delatar. ¿Y te sentís mal porque no cumpliste con tu función? No, no, eso es lo peor. No siento culpa, siento que hice lo correcto. Siento como si lo conocieras desde antes, otra vez. No sé, estuvo muy raro. Yo, te va a parecer un poco raro lo que voy a hacer ahora, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este salvaje es el que mató al lobo. Y... Siento algo muy, muy, muy raro cuando lo veo. Tan bien como si lo conociera. Y encima tiene que... Esa llave, ¿ves? Sí. Yo tenía una muy parecida y me parecía como... mucha casualidad. Es un detalle ese, Juan. Lo que no es un detalle es que se llame Tiago. ¿Por qué? Simón, cuando vos estabas mal y... y delirabas... dijiste que un tal Tiago era mi gran amor. Acá hay algo que claramente no cierra. ¡Tú ya sabés! ¿Mira que le chapaste? ¿Cómo es? No, ya sé cómo es, Robertino. Te estoy preguntando cómo es chapar. No, 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 no. Con él. Mirá si no voy a dar chapar. Le dicen a mi mamá. Y le juro que les hago una liposucción en el tracé. Se te ve muy bien, la verdad Después te llamo Sí Sí, la verdad que estoy mucho mejor Y te agradeces a vos ¿Todo me salió? Vale Hola Hola Me llamaste aquí a Castori, ¿eh? No, digo, por si me querés invitar a salir No, no, gracias Eh, sí, yo sé que querés Así que yo que vos aprovecho hoy Quizás mañana no estoy disponible Sí, a ver, me aguantas un minuto Porque hay mucho ruido A ver, ¿con quién estás hablando? ¿Que es tu novia, Nere? Sí, sí, es mi novia Sí Nos pegó, se nos cae a la angara A ver si te venden a Tefi Son un chico que se está cerca del muro ¿Ok? Dale ¿Seguro no quiere que nos acompañe? No, no, quedate acá por mail Dale, Gonzo Está bien Luca, pará No me dijiste nada de Simón Que te hizo alguna seña ¿Le pudiste decir algo? Vale Lo que te dije de Simón Y lo que te conté O sea Él se está Haciendo Pasar por guardia Está fingiendo Algún show Lo importante es que Simón está bien Dale Y estoy seguro que se va a comunicar con nosotros Tengamos fe Sí Tacho, ¿qué haces? Estoy buscando un aro Estoy buscando un aro Que no es que yo use un aro Pero ahora se está poniendo de modo Me hubieses dicho Toma, le queda poca batería Pero bueno, aprovechalo Qué raro lo de Simón, ¿no? Digo, que se esté haciendo pasar por cazador Eh, bueno, más raro estaba en el videíto Ahora por lo menos entiendo un poco más ¿Qué videíto? No No Uno que vi de casualidad la vez pasada Pero no les dije nada Eh, Sony Hablá ya ¿Qué video? Se veía Simón con la novia de Tiago ¿Con Mar? ¿Qué? ¿Por qué no contaste nada? Dale, mostrarnos el video ¿Qué? No, es que Era una situación medio extraña Estaba medio confuso Era todo medio raro Y yo pensé que no iba a ayudar en nada Es más Pensé que iba a ser duro para Tiago Y para vos también ¿No? Eh, para ver Como rara ¿A qué le llamas raro? No entiendo Eh, estaban medio melosos Bailoteando No, pero tranqui Ahora me queda clarísimo Es obvio ¿Qué? Es obvio ¿Qué? Es obvio, Jenny Que lo hicieron a propósito Para que sepamos que están bien Era un acto Y le estaban disimulando para alguien Vá a estar Vá a estarme ese videíto Dale Alguien lo corró ¿Qué? What the hell? No, no, no No paraba de chillar ¿Qué querés que haga? Me secó la planta la paisanita esta Es decir que está más buena Que tarjeta de Platinum Si no Ay, te vas por favor Que tengo que Un plan La voy a dejar de Nela Visto del Nela Lo quedo así Así se va tranquila Camusada Gracias Es una lástima Porque la verdad que Está buena Es linda Muda sería perfecta Si querés Si querés Te traigo a Nina Que es mudita ¿No? Y hacemos un intercambio De la resistencia ¿Querés eso? Te vas por favor Dejame con el plan No, no, no Quiero decirme Es precioso de la despedida Salí 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 No, carnal Elementos de represión No, pará Pará No me ve Es que estoy conito Estamos en un momento Ubicate Por favor Sé más copada Más rampa Bancame en esta Please Bancame y tú Bancame Renús Y gewoon Pará Es que te ha hecho una camión Pintinda No, no, no Te voy a matar ¡Cierra! ¡Cállate! 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 ¡Nada! ¡No contaste nada! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Un segundo! ¡Escuchame! Yo no te tenía que contar esto, pero si no te lo cuento, me vas a escupir el asado. ¡Ah, yo no puedo! ¡Vos también me ocultás algo, Tacho! ¡No me vas a matar! ¡Cállate la boca! ¡Un segundo! Luca escuchó a Teo hablando con la jefa de ministros. Sí. Le dijo que había infiltrado. ¿Qué? Sí. Y puede ser cualquiera. Nosotros no le dijimos porque... porque no queríamos asustarlas. Pero míralo a John, ¿eh? ¿Ves qué? ¿Ves qué sospechoso? Pero si vos le seguís gritando, le seguís tirando cosas, ¿se va a dar cuenta? Bueno, así que baja bien. Pero déjamelo a mí. Si es, no mato. Y si no, ahí está bien. Pero tranquila. ¿Sí? Eso. Respira. ¡No, para! ¡No, para! ¡No, para! ¡No, para! ¡No, para! Vengo en paz. Contame eso. No olvido. Bueno. Está todo perfecto. El E.B. está bien ubicado. Todo normal. Muchas gracias. No sé qué haría sin vos acá, te juro. Lo único que me tranquiliza un poco es saber que vas a estar en el momento del parto. Por supuesto que voy a estar. ¿Sí? Quédate tranquila que acá voy a estar para ayudarte. A ver, es como si conocieras a alguien pero nunca lo viste. O no, o como que sí, lo viste pero no te acordás. No, ¿sabes qué ejemplo está mejor? Es como si vieras un vestido y te pareció que ya se lo viste a otra mujer. O que ya lo soñaste o que, ¿entendés? La cosa es que si me pasara a mí sola, bueno, está bien. Pero a Simón también, ¿entendés? Me parece realísimo. ¿Estás escuchando, Jamil? Sí, ¿qué querés que te diga? ¿Hablarlo con Simón? No tengo idea, no. No puedo hablarlo con Simón porque se fue a no sé dónde, a no sé qué cosa de quién, no sé quién se escapó. Bueno, no importa. Aparte lo quería hablar con vos. Cuando te hagas la puntilla descocida vos también te pasó. ¿Qué ha hecho hace el ojo, por favor, con Tacho? Con Tacho, ¿no? ¿No era que lo había soñado? ¿Que te pareció que lo conocías? Tengo uno para engancharme en su posición el martes, es una que me voy. Ay, disculpe. Cierto que se va, se va, es verdad. ¿Otra vez te vas? Necesito rueda de amigas ya. Sí, mi culo. ¿Te gustó? Mucho. Ay, gracias, gracias, Nachito. Yo también te quiero, Gordi. No, no, vos no entiendes. Vos sos la cuatro por cuatro que yo necesito para llegar al altar. Esa es la cosa. Vos y yo nos conocemos el otro día, ¿no? No seas arpado, picarón, ¿eh? Che, escuchame, quiero salir a seguir recorriendo esta guarida top. ¿De qué hablás? Oye, vos estás sordo. Eh, no sé, estás más tarado de lo que eras antes. No entiendo. Quiero salir de acá. Vivo, custodiada, vigilada. No tengo ni un segundo para chapar. Practico con las manzanas, pero es un papelón. Soy la única de mi grupo de amigas que no chapó, no da. Y chapá. ¿Cómo le vas a decir a la nena que ande chapando así por ahí? Chapá, alay, ¿para qué dar tanta vuelta? ¿A qué vale? No entiendo. Bueno, Ernesto, Ramírez, esto no es una vista. Eso está clarísimo. Esa no va a sonar. ¡Ramita! ¡Ramita! ¿Vos lo sabés, que lo sabés, que lo sabés, Ramita? Sí. ¿Y lo digo así, cariñosamente? Cariñosamente no te va a dar bola. Yo creo que puedo ayudar a que te debo a la nena. Dígame, es una nena y él es medio profesor. ¿De qué estás hablando? Aparte vos no te dirás. Me voy, pero antes me quiero quedar para ayudarla a ella. Yo creo que hasta una nena puede conquistar a una nena. Estás escuchando a la experta, ¿eh? Contigo no te fue muy bien que digas. Ey, ey, ¿estamos hablando de mí? Ay, sí, sí, hablo de vos, tarado. No, tarado no. Yo pensé que ibas a estar llorando por todos los rincones. Ya estás chupcaño, querido. ¿Y esta chiquitita, hola? Tan rubia, tan... ¿Es la hija de Tacho y la guitarra? No, es demasiado fina. Ya está caliente el chocolate, ya pueden... Ay, no, vos ya es la cocinera de esta guarida, dame, bueno. No, tenés chocolaterapia, ¿no te acordaste? Ay, vos, vos, te ganaste una chocolaterapia. Bien, teníame, 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 teníame. Estaré sola, pero no desesperarte. Perdóname, vos y yo nos conocemos de un lado, tuvimos algo... No, 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 no. Perdón, ¿qué te haces conmigo, Ramos, vos? Gordi, quédate tranquila, porque solo somos amigos y siempre vamos a hacerlos, ¿eh? Che, no le digo nada a Kika, total, nunca me callé muy bien, viste, su musky mortes. Kika. No me, no me... Nada, déjala, vamos que nos comes león, ¿sí? Dale. ¡Chica! ¡Chica, Gordi! ¡Es el chote! Escuchame una cosa, ¿por qué conocés a todo el mundo? ¿Qué te lo chapaste a todos en una peña folclórica? ¿Una qué? ¿Una qué? No puedo ser la única de mi grupo de mías que no chapó a alguien, ¿me tengo que chapar? ¡León! León está de novio. ¿Eh? ¡No! ¿Con quién? Ya decime con quién. No, digo, ¿estás segura que está de novio? Sí. Bueno, no importa, si el problema es chapar, vos te lo vas a chapar, confía en mí y en él. ¿No te das cuenta que tu amiga lo hace para llamar la atención? Si no, ¿para qué va a decir que vuelve y no vuelve? ¿No pensaste que pudieron haberla atajado? Ojalá. Que no. No. Andá a buscarla por allá y yo la busco por allá. ¿Me espiabas? Terra. Terra, venía a avisarles que donde estaba buscando yo no la vi a Tefi, no sé nada. ¿Ustedes tienen algún dato o algo? Bueno, pero eso me lo podrías haber avisado por Handy, tonto. A menos que quisieras estar un poco conmigo solo. No, para, para un poco, Terra. ¿Dónde se metió Kika? Ay, dejála, Kika. Está solo conmigo. ¿No vas a entender vos? No, se ve que no. ¿Así que ahora sospechás de Kika también? ¿Y? ¿De qué hablas, Terra? Qué guarida machista, la verdad, ¿eh? Subestiman demasiado a las mujeres. Primero ustedes tres, cuchicheando como vecinas, chusmas. Después vos me mandás con Kika a buscar a Tefi para seguirnos, porque es obvio que nos estabas siguiendo. Tiago, Anina, es obvio que sospechan algo. ¿Sospechás de mí también? ¿Por qué no? ¿Te van a sospechar de vos? Tendrías que apuntar para otro lado, mi amor. ¿Qué sabés, Terra? Dale, hablá, ¿sabés algo? Vos sos una conejita y él es un león. Ningún león quiere ni desea a una conejita que no corra. Por más hambre que tenga, el león quiere que la conejita corra, ¿se entiende? Sí, más o menos eso sería... Sería un ejemplo que vos tenés que mostrar 100% disponibilidad. Marcarle que sos su presa. Ahí te haces desear un poquito y después corres, lo ignorás. ¿Es hacer histérica o no? Yo no soy histérica. Bueno, eso... ¡Muy bien! Ahí viene, ahí viene. Escúchame, ahora miralo con esos ojos rasgados, claros, divinos que tenés. Después le esquivás la mirada un poquito, como que no lo estás mirando a él. Te mordices el ámbito inferior, como si estuvieras viendo un brownie con nueces y dulce de leche. ¡Qué rico! Pero no me gusta el dulce de leche. ¡Pero! Quiero decir que no me gusta el león y lo hago solamente para chapar, porque es un quema. Que sea, la única de mi grupo de amigas que nos sacó. Claro. No, a vos no te gusta el león y a mí no me gustan las milanesas. Sería como así, ¿no? Ahí está, ahí está. ¿Viste cómo pasó así? Esa columna que ves ahí le pareció mucho más sexy que yo. ¡Sos malísima! Mi amor, si vos no sos sexy como yo, no es mi problema. No, necesitamos reedores, Marielena. Andate. ¿Andate? Sí. Perdón, la que siquiera sos vos y te veo muy contenta quedando. No estoy contenta, me quedo para ayudarle a ella nada más. Yo cuando prometo algo, lo cumplo, es por eso. Decimos las cosas como son. La verdad es que yo soy no tan alta y vos te querés quedar. Sí, eso. Yo no me quiero quedar, yo le ayudo a ella y me voy sí o sí. Y lamento que no te haya funcionado mi táctica, no lamento. ¿A mí? ¿Qué? ¿Cómo se va mejor? No tengo nada, lo que me gusta. ¿A mí? Vamos. Ahora, ¿qué hago para chapar? ¿Eh? Ay, ¿estás hablando a mí? Bueno. Ahora, vamos a usar mi táctica, chiquita. Dios. Dios mío. Dios, qué injusto, gordín. Algunos tontos y otros tampoco. No es justo eso, ¿eh? Claro, yo con el charm que tengo justo me toca resistir en esa choza pulgueta horrorosa. Y ustedes acá, en este country deluxe divino, ¿no es así? No, yo te juro que no entiendo cómo hiciste para pasar el psicofísico de la urga agroindustrial. Es como, ¿cómo se abaste de las bombas? ¿De qué bombas hablás? ¿Qué pasó con Nordito? ¿Sabés algo? ¿De quién hablás? Nuestro hijo, tarado. O sea, coma tarado. Vos sos el tarado, no eres. No, no te queda ni un caramelo en el frasco. Ni uno. Igual me encantás. Te juro que igual de paisanita agarpás mucho más. Casi, no sé, se me despertaban todos los caballitos. ¿Qué fue de estirarme a los perros, Nacho? Pará. Caballitos, dije. Ay, pará, Gordi, ¿no te das cuenta que estoy de duelo? ¿O qué? ¿Alguien murió? Sí, la gitana murió. Ay, ¿no lo sabías? Ay, Gordi, yo vería, estoy re mal. La verdad, no es por eso que estoy mal. Corté con mi Negri. ¿Con tu Negri? ¿Ah, que es tu novio? No es más mi novio, no te estoy diciendo que estoy mal. No te das cuenta, corté. Ya no es más mi novio. Claro, mejor. No saben que no tienes novio. Saben que yo puedo hacer con mi Negri. ¿Qué te parece? Nacho, pará. ¿No te das cuenta que estoy mal? No te aproveches de que estoy mal, ché. Tiaguito, ¿cómo va todo? Sí, sí, Tacho. Bien, la estoy siguiendo, ¿no? Acá, vigilando. Te puedo cortar. ¿Qué es a matar o morir? Nada de que te corra y te alcanza. Esas cosas no sirven para nada. ¿Está bien? Vos vas de frente con las lentejuelas de punta, muy segura, sobre todo es fundamental. ¿Qué pasa? ¿Qué mirás? ¿Qué, qué? ¿Tengo algo en el pelo? ¿Se me ocurre el maquillaje? ¿Qué, qué? ¡Hablá! ¿Te combino la lengua de los salvajes? Rafa, ¿de siempre tengo algo acá? Bueno, es un grano. Todos tenemos granos. Muy bien, corregime, ¿eh? Sí, sí, va. No, ¿sabes qué? Nunca digas corregime, y menos a un chico, pues si te corrigen una vez, te corrigen después para toda la vida. Te voy a poner un poco de... Tu chance. Vas y lo encaras de una que no te tiemblen los flecos, ¿eh? Va. Pero, ¿qué le digo? Che, percho, ¿chapamos? No, ahí te vas a estrolar con la pared y lo que queremos es que lo encanes, así que no le digas eso, decirle otra cosa. ¿Y qué le digo? ¿Cómo haces? Bueno, decíle que... Ay, improvisado. ¿Cuándo te puedo decir todo? Toda mi experiencia... ¿Qué onda? Le falta puyapa este día, ¿no? ¿Qué pasa? Se me ve muy mal, tengo dolor en el pelo. No, sí, no, me querías decir algo hoy. Ah, cuando hablabas con tu novia, decís... No, nada, no era mi novia, es un chistecín que salió en el momento, improvisé. Ay, me encanta improvisar. O sea que no tenés novia o estás improvisando para piratear. A ver, a ver, tema uno. ¿Te importa si tengo novia? Y tema dos. ¿Qué pasa? ¿Quieres piratear conmigo? Tema tres. Ninguna de las dos. Bueno, bueno, mejor así. Te tengo que mostrarlo. Vení. Chao. Por favor. A mí es alta costura, le van a enseñar a Ibargat. Es que vos sos joven, sos copada, te gusta la música, ¿entendés? Por eso puedo hablar estos temas con vos. Ay, es que no puedo, Ramiro, no puedo. A mí me encanta la música, ¿eh? Sí. Y me encantaría presenciar los ensayos, pero... Y bueno, por eso es simple. Vos me habilitás el altillo y hagamos una cosa. Mientras nosotros ensayamos, te quedás. Y de paso te podés aprender las letras, porque nunca se sabe cuándo hace falta un reemplazo. Pero es el cuarto de luz, ¿no? Es imposible. No, no, de todos los lugares del Nes, justo ahí tiene que ser. Pero es justo el lugar íntimo donde nadie nos molesta. ¿Sí? Además, falta poco para el evento y no estamos preparados. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, mira, no. Es imposible, no. Cualquier cosa, pedime, pero eso no. No, no, pedime cualquier cosa. No vamos a romper nada, no tocamos nada, nadie nos ve ahí. Dale. Pero si ya ve todo. No, no, olvídate. Olvídate. Eh, volvídate. Chao. ¡Bombón! Vení, vení, por curiosidad. ¿No me podés hacer entrar al altillo? Eh, al altillo, ¿por qué querés entrar ahí? No, pasa que, ¿viste el reloj que se ve de afuera? Me parece increíble, me gustaría verlo de cerca, cómo funciona, es tan antiguo. Sí, pero no, Ramiro, no está permitido eso. ¿Por qué tanto hermetismo en ese lugar? Porque es el cuarto de luz, que es la jefa de ministros. No sé si la recordás. Sigo, sí, pero entro, lo veo y salgo, ya está, ¿ves? No, olvídate. Vas a tener que conformarte con mirar los de afuera. ¿Qué hay en ese lugar? No, no sé nada. Sé mirar nada más. Con un poco de observación y con un poco de intuición femenina te podría decir que son muchos los sospechosos. Sí. Podría ser cualquiera. Podría ser vos también. Sí, podría ser yo, pero no lo soy. Yo le pongo mis fichas al doc. Pensalo. Llega de la nada, nadie lo conoce. Es un científico, una persona preparada. Podrían haberlo mandado por algo o no. ¿Y Nina? Aparece y desaparece como por arte de magia. Instalaron micrófonos, mintieron. ¿Qué necesitas? ¿Que la mudita hable ahora? Yo sé que la culpa es mía. Yo lo sé. La verdad que no sé ni para qué les conté lo del video. Ahora me van a torturar. Cualquiera puede ser. Basta que haya una traición para que exista una sospecha. Y acá ya hubieron varias. Pasa que no las querés ver. Ocultar la verdad no siempre es traicionada. ¿Y la antiojuda esa? ¿Oculta la verdad o traiciona? No, a Kika la conocemos muy bien. No puede ser. A mí también me conocés muy bien. Inclusive más que a ella. Y sin embargo desconfías de mí. Pero bueno, yo también desconfiaría de todos. Conocidos, no conocidos, ex. No, che, decime algo. No te quedes callada. Bueno, ok. Como quieras. Quedamos así. Dale. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, nina? ¡Laridón! ¿Qué haces? Pénsalo, Lu. Vos sabrás averiguar quién es. Aunque si fuese yo, ya te hubiese matado. ¡A besos! ¡Ah, pará! ¡Tú! ¿Qué cacás es con eso? Encontré a Tefi. ¿Qué haces? ¡Mostrame lo que tenés ahí, nina! Estabas hablando con alguien, ¿no? ¿Hablas? Sí. ¿Sí sabés que te estabas siguiendo? ¿Me podés contestar? ¿Hablas? Hablá entonces, dale. Vení para acá, nina. Yo tengo a ríenme, avales. Tengo que evitar estas situaciones traumáticas. No me podés asustar así. Güey, pará, Johnny, ya te pedí, perdón, che. ¿Me podés explicar qué hacías hablando con una... Va, con la gallina, nuestra gallina. No entiendo. Es un animal. ¿Qué tiene? Es un gesto de humanidad. ¿Qué tiene? Que sos raro. Eso tiene... No, no sos rara. Tacho, yo soy rara. Este es raro. No, hace un poco de tintura, no lo hace raro. No me tiño. Me vas a explicar... Me vas a explicar todo. Soltame. No te lo iba a hacer tan fácil. Decime qué es esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que me harté. Yo me voy de acá. Perdón, perdón. Te juro, no sabía que usaba un bronco dilatador, en serio. Estás teniendo una crisis asmática y no sé qué hacer, Nina. Perdóname. ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? Me callo. Me callo, me callo, me callo. No, dejame ayudarte, por favor. Eso que yo creo que es. Bueno, espera. Espera, tranquila. Tranquila, repasemos. Estamos acá en una trampa de cazadores. Nos están viniendo a buscar y... Estás teniendo una crisis asmática. ¿Qué más nos puede pasar? Ya sé. Ya sé. Tengo el handy. Tengo el handy. Voy a buscarlo y... Tranquila, vos. Respirá conmigo, ¿sí? Un minuto nada más para hablar conmigo. Acá podemos hablar porque no hay nadie. Así que me vas a decir por qué te vas y de qué te estás escapando. Primero no me escapo. De quién te estás escapando. Y segundo, si me escapo no es por vos. No te preocupes, no sos tan importante en mi vida. Ok, decimos por qué te vas entonces. Porque sí. ¿Estás contento ahora? ¿Me puedo ir? No. Vení. No te vayas. Hacete cargo. ¿Qué? ¿Me estás cargando? Que yo me acargo, Teo. Sí, porque yo te dije lo que me pasaba con vos. O lo que no te pasa conmigo. O lo que no puede pasar entre nosotros. Por tu oscuridad, por la otra cara de Teo, por el que quisiera, pero no puede o no quiere o no se anima a estar conmigo. Eso no es hacerse cargoteo. Eso en mi urbe se llama ser cobarde. A ver, ¿por qué decís que está foto de Carlitos? Porque es obvio que es él. ¿No ves que tiene la cintita que le puse antes de que Tefi se lo lleve? ¿Y qué tiene que ver el chancho con que Tefi está acá? ¿Ay, cómo llegó Carlitos acá? ¿Solo? No, es obvio que Tefi vino hasta acá. Vio el lugar y entró. Este lugar está lleno de camiones. Debe ser el lugar que dijo Johnny. De acá salen los camiones para entrar al muro. Es evidente, entonces, que si en este lugar hay productos de lo que sea, Tefi entró pensando que era un shopping. Y si es capaz. ¡Luca! Luca, estamos con Nina atrapados en la trampa de cazadores. Estamos en el bosque grande. Vení, dale. Ok, quédese tranquilo. Vamos para allí. Tranquila. Tranquila, Luz. Vení, Nina. Tranquila. Tranquila. Tranquila, ya está. Respira conmigo. Venga, respira conmigo. Tranquila. Tacho, ¿podés contestar qué hacías revisándole las cosas a Gonza? No. Acá el que tiene que contestar es él. ¿Qué es esto? Habla. Mirá, no pienso engancharme a las pendejadas. Y no tengo nada a quien contestar. Estoy cansado de que todo el tiempo desconfíen de mí. Pero no se preocupen. No se preocupen, chicos, que yo me voy de camino a menos más. Antes de irte me vas a decir qué es esto. Tacho, cortala con el interrogatorio. ¿Qué te pasa? Pasa que acá hay un infiltrado, me lo di. ¿Eh? Sí, ¿dónde sacaste eso, vale? Ah, ahora entiendo. Por eso casi me matás del susto cuando estás hablando conmigo. No seas rencoroso. Ya te lo di para acá. ¿O qué? Así que piensan que... que yo soy el infiltrado. Yo, que lo único que hice desde que llegué fue ayudarlos a todos. ¿Qué es esto, Tacho? Es un dispositivo para amplificar la voz. Como el modulador, cusanina, pero un poquito más moderno. De hecho es de ella. Lo tengo yo porque querían arreglárselo porque está fallando la batería. Tomá. Probalo. Encendelo, dale. Si eso me convierte en un traidor, yo me entrego. Es verdad. Es un dispositivo similar al otro. ¿Querés que vea si lo puedo arreglar? Como quieras. Perdón. Se dice, ¿no, Tacho? ¿No? En serio, olvídate de los temas que estés escuchando. Yo tengo la aposta de me voy a transformar en el descubridor de los gistazos de mí. Es un brownie con dulce de leche. Lo provoco para que me bese él o le cierro la boca a un beso. Los besos transforman todo. Son como una barrera. Un mudo que cruzás sin saber qué vas a encontrar del otro lado. Se te acelera el pulso. Para, Nacho. Como si el beso fuera la represa que se abre para dejar que un río de sensaciones te recorra. No, Gigo. ¿Qué haces acá, Ramiro? Con esos hojazos yo también te dejaría pasar. No podés estar acá. ¿Por qué sos tan mala conmigo? No, no es que soy mala. Pero que si viene luz... Luz no está en el... Esto es algo entre vos y yo. Si me dejás entrar voy a estar en deuda con vos. Y yo suelo pagar mis deudas. Los besos no se dan con la boca. Ahora, esta voz no es la idea. Los besos se dan con todo el cuerpo. Pero, ¿por qué no me puedo quedar acá? ¿Qué tengo? A ver. No es que te... Bueno, sí, en realidad está más perucha de mi abuela. Eso es una cosa, pero escúchame. Cuando vos estés acá adentro, no podés hacer mucho ruido y llamar la atención, porque si no, vamos todos presos. Pero yo quiero resistir acá, Nacho, ¿entendés? Ustedes, claro, para ustedes es re fácil. ¿Por qué? Porque están juntos, tienen shampoo, tienen el aire acondicionado. Nosotros... Nosotros no tenemos nada. Comemos pato. A ver. Ey, no te pongas así. Tampoco para tanto. Ey, en serio, no. Te estoy hablando en serio. Ya está, no pasa nada, ¿sí? ¿Vos te pensás que yo te veo y que no me causa nada verte llorar? ¿Eh? Soy de madera. Ey, no. No, ¿qué? Los besos se dan con la memoria. Me estás incomodando, mi amor. René, mirame. Quizás estos ojos no puedan abrir esa puerta. Pero por ahí pueden abrir la puerta de tu corazón. ¿Sí? Sí. Entonces ya sabés qué tenés que hacer. A la cuenta de tres. ¿Sí? Uno, dos y tres. Los besos son puentes que unen territorios imposibles. Es una pena que pienses así. La verdad que sí. Porque odio los cobardes. Pero bueno, déjame en paz. Pará, Daniel. Soltáme, tío. Ya está, ya está. Yo estoy dispuesto a jugarme por vos. ¿Seguro? Sí. Entonces bésame. Ahora. Bésame. Son la prueba que nuestra alma necesita. Aflojaba un poco, gato. No, no hay más lío. ¿Dije algo? Disimule. ¿Eh? Hagan de cuenta que les estoy contando un chistazo. No se disimule. Ajá. ¿Tiene ese chip coloradito que está ahí? ¿Ahí dónde? Ahí, Salome, ahí. Sí, sí. Es un transmisor de alta frecuencia que acoplado a un celular tiene la capacidad de emitir señal. Ajá. Y acá viene la mejor parte. Este aparato tiene una tarjeta de memoria con todo el historial de comunicaciones. Ajá. Ajá. Para de irte. Fíjame que no entiendo. El presidente Hedy le mandó las coordenadas de este lugar a alguien con este aparato. Fin del chiste, muchachos. Quédate quieto, tachos. Quédate quieto que la mato. Eso. No, no, no. Tranquilito, ¿eh? Ahora te alegro es mejor que todo esto por culpa tuya. Paso a comentarles la situación. Mi fiel paciente. Melody. Y yo nos vamos de paseo. No, por favor. ¡Satela, vos, cabos! ¿Qué persona qué estás? ¿Eh? Quietito, sí, sin hacer nada. ¿Está bien? ¡Dijala de asesor a mí! ¡Sí, no de mí! Tranquilo, tachito. No te enojes, pero me cae un poquito mejor Melody, ¿sabés? De más hasta decirles que si me siguen la mato. ¿No? Fue un placer. La verdad fue un placer, chicos. Va a estar todo bien. Luca va a venir. Tranquila, tranquila. ¿Sí? Ya, pero decime cómo te asumo. Por favor, decime cómo te asumo. No, si te doy aire. Te doy aire. ¿Qué querés que haga, Nina? No, si te hago respiración boca a boca, ¿eso te ayudaría? Nina. Técnicamente, ¿qué es un beso? Dos bocas que se juntan. Respirar el mismo aire. ¿Eso es un beso? Hay besos que no deseas o no esperás. Pero que llegan y no te sorprenden. Lo que te sorprende, tal vez, es que no sabes cómo ni por qué. Pero te empieza a gustar. Eso sí que es inesperado. ¿Vos tenés un top five? ¿Eh? Cinco cosas que tú te vio hacer antes de morir. Uno de mis puestos del top five es... ...en mi lugar como este. Con una chica como vos. ¿Qué es eso? Voy a mi cuarto puesto del top five. Te hacen sentir que no podés. Te hacen sentir... Ya me cumpliste, ¿no lo deseas? Bueno. Digamos que el genio de la lámpara no me dice ni hasta lo que es. Te hacen sentir que no podés. Te hacen caer en un abismo, una y otra vez. No, en serio, yo te prometo que te voy a llevar caramelos a la urbe, donde vos ustedes te voy a ir a visitar, te llevo chocolatines, lo que vos quieras, pero ahora te tenés que ir, ¿sí? Te tenés que meter a la caja. No, a la caja no, no, no. No, a la caja. Sí, sí, la caja, esa. La caja esa. Te vas a meter, no sé, ruido, hasta que la gente que abra la puerta te deje ir. ¿Escuchaste? Ponele, ahora charloteamos un rato, después pone que pinta películas, vemos, vemos una película en el cine y después pintan unas hamburguesas y probamos unas hamburguesas. Y después, en el momento, lo que sentimos se da. Si chapamos, chapamos. Perdón, ¿no? ¿Quién dijo que yo quiero chapar con vos? Nadie. Pero no hay que primar etapas, ¿no te parece? Ramiro, Ramiro, por favor. Hablame, ¿para qué? No, ¿qué haces acá? ¿Te voy a ver obligada a revisar las cámaras de seguridad o me vas a decir qué pasó, Ramiro? Sinceramente, lo tuyo, patético. Digno de una novela de las tres de la tarde. Caíste como una chiquilina de quince años. Era un ensayo nuestro, pero en otro lugar. Estaba Marta, estaba vos, estaba yo. Y había dos chicos más que no conozco. Teenagers. En realidad no los conozco, pero sé a quiénes son. Los salvajes. Tacho y el Dr. Tiago. Pero no eran malos. ¿Entendés? Éramos amigos como hermanos. Y teníamos una banda que se llamaba Tineillas. Y me puse a pensar. En mi voz. ¡Venga! ¡Venga acá! Haces algo y te mato. ¿Me escuchaste? ¿Qué pasó? ¿Te dejaron solo? Me van a reconocer, pero tiene que entrar ya. Ya que entre. ¿Hegel? ¿Qué hago? ¡Me estás jodiendo! ¡Para! ¿Qué pasa? ¡Para! ¡Para! ¡No hay que revelarte! ¡Soy! ¡Soy! ¡Para, por favor! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Señores. Buenos días. Por fin nos volvemos a ver. ¡Pueden matarte! ¡Y dejarte a un lado del mar! ¡Resiste! ¡Pueden matarte! ¡Pueden matarte!